Reyes 11 Reyes 11 Reyes 11 Cada uno tomó sus hombres, los que entraban el sábado y los que salían el sábado, y vinieron junto al sacerdote Yehoyadá. Diez el sacerdote dio a los jefes de sien las lanzas y escudos del rey David que estaban en la casa de Yahvé. Once la guardia se apostó cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. Doce hizo salir entonces al hijo del rey, le puso la diadema y el testimonio y le ungió. Batieron palmas y gritaron, ¡Viva el rey! Trece oyó a Talía el clamor del pueblo y se acercó al pueblo que estaba en la casa de Yahvé. Catorce cuando vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, y a los jefes y las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo de la tierra lleno de alegría y tocando las trompetas, rasgó a Talía sus vestidos y gritó, ¡Traición, traición! Quince el sacerdote Yehoyadá dio orden a los jefes de las tropas diciendo, ¡Hacedla salir de las filas y el que la siga que sea pasado a espada! Porque dijo el sacerdote, ¡Que no la maten en la casa de Yahvé! Dieciséis le echaron mano y, cuando llegó a la casa del rey, por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. Diecisiete Yehoyadá hizo una alianza entre Yahvé, el rey y el pueblo, para ser pueblo de Yahvé, y entre el rey y el pueblo. Dieciocho fue todo el pueblo de la tierra al templo de Baal y lo derrido. Destrozaron sus altares y sus imágenes, y mataron ante los altares a Matán, sacerdote de Baal. El sacerdote puso sentinelas en la casa de Yahvé, diecinueve y después tomó a los jefes de Sien, a los carios y a la guardia y a todo el pueblo de la tierra, e hicieron bajar al rey de la casa de Yahvé, y entraron a la casa del rey por el camino de la guardia, y se sentó en el trono de los reyes. Veinte todo el pueblo de la tierra estaba contento y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Talía, había muerto a espada en la casa del rey.